¡Felicito por este programa! ¿Qué pasó? Mira, mira. ¿Qué te cae mal? Es que lo que pasa es que, tú sabes, tú no puedes hablar con un hombre alto. ¿Por qué? Porque tú te ves chiquita, te ves nanita. No, pero es que me gusta el hombre que me represente. No, 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 tú tienes que hablar con un hombre chiquito. Y ahí tú te ves importante, grande, ¿eh? Nunca me han gustado más bajitos que yo, no. Tú sabes, mira. ¿Qué me estás queriendo decir? ¡Este macho ya te suela! ¡Este es lo que tú necesitas, mamita! Ay, pero a mí me dicen que tú cantas del más allá y yo quiero como que me cantes algo. A ver si me vas convenciendo poco a poco. ¡Adiós! ¿Cómo está mi hermano, mi pana? ¡Este es mi pana! ¡Este es mi pana! ¡Mire, este es mi pana! Oye, ¿cómo está? ¿Cómo está su leca? ¿Todo bien? Todo el mundo bien, gracias a Dios. Qué bueno tenerte aquí. Ah, no, muchacho. Estoy diciéndole aquí a Angelis que tú te la estás comiendo, de verdad. ¿Sí? De verdad te la estás comiendo, así que sigue por ahí. Contra, gracias. Te auguro mucho éxito. Muchas gracias, tipo. Este hombre bueno. Eso mismo me estaba diciendo de ti. Hazte algo ahí. Mete mano. Vamos a darle. Qué angustero eres, oye. Este, bueno. Cántame algo, dale. A ver si me vas convenciendo poco a poco. Te puedo cantar una canción que me inspiré. Anoche. Anoche. Dice así. Anoche, tan reciente como anoche. Se para ir calentando la voz. Ángelis. Ángelis. Tú me haces Félix. Y es que tú me prendes. Como un magiclix. Clic, clic, clic. Ángelis. Tú me haces Félix. Y es que tú me prendes. Como un magiclix. Ay. Ay, si ha rendido en mí. Esta melodía. Desde que te vi. En Pégate al mediodía. ¿Qué está? Con pelo aplastado. Con pelo escrepado. Tú te ves bien rica. Hasta con el coco pelado. Ay, ay. Es patata. Ángelis. Tú me haces Félix. Y es que tú me prendes. Como un magiclix. Clic, clic, clic. Ay, ay, ay. Este guiso es bueno. Eso te lo digo Y te irá mejor Si sales conmigo Dime lo que quieras Todo te lo acepto Puedes tú decirme Hasta pejo muerto Angelix Tú me haces feliz Y es que tú me prendes Como Magic Ay que bonito Un aplauso por favor Que él se ha votado Y eso lo escribió ayer y ya tú lo aprendiste Y todo Sí, la letra yo me aprendo bien rápido Porque es que me vuelve loco Ay que lindo, me encanta tu talento Mira a ver si me escribes más a menudo para que me alegres el alma Está bien Acuérdate, mira Nada que ver con Jaime Ahí no hay nada Si Jaime tiene dueño y todo, yo también ¿Tú sabías eso? Está bien, pues nada, nos vemos Nos vemos mi vida, me alegra que estés aquí Un besito Te lo resumo en dos palabras Piénsalo Ah, piénsalo Eso es una palabra Eso no son dos Él ha hecho una palabra compuesta y todo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video